Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir hoy a este encuentro que tiene lugar en el Instituto Cervantes con motivo de la conferencia que lleva por título María Luisa Lío, Una vida en el balcón vacío. La conferencia será impartida por don Manuel Hidalgo y presentada por doña Leticia Espinosa de los Monteros. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Hoy, especialmente, además, que es el Día Internacional de la Felicidad, recibimos a nuestros invitados en la sede del Instituto Cervantes con gran cariño y, además, os agradecemos especialmente el que hayáis podido estar aquí a todos vosotros de forma muy especial, tanto en mi nombre como en nombre del director y del secretario general del Instituto, que no pueden estar aquí hoy. Os damos la bienvenida porque considero un día muy especial y no solo por ser, como he dicho, el Día Internacional de la Felicidad, la que, por supuesto, le deseo desde este momento a todos los presentes, sino porque, como señalaba anteriormente, tenemos el privilegio de dedicar esta tarde a doña María Luisa Lío con mayúsculas, en este segundo ciclo sobre grandes mujeres españolas por descubrir que realiza el Círculo Orellana y que ha tenido a bien elegir nuestra institución para llevarlo a cabo. Muchísimas gracias, Leticia, por ello. No me voy a entretener mucho en hablar de doña María Luisa Lío, pues ya lo harán más ampliamente y con gran seguridad mucho mejor que yo, Manuel y nuestra querida amiga y presidenta del Círculo Orellana. En cualquier caso, solo señalar que María Luisa Lío nació en Pamplona, falleció en México. Fue una escritora, actriz y cineasta española, tanto de teatro vanguardista como de cine, que publicó cuentos y mucho más tarde libros como Tiempos de Llorar, Cuadernos de Apuntes. Tras la detención de su padre el día siguiente del comienzo de la Guerra Civil y tras diversas peripecias, inició con su madre y hermana su exilio en Francia. Hasta 1940 no pudo reunirse con su familia en México. Estuvo casada con el escritor cineasta y publicista de origen español, también exiliado García Scott, y escribió e interpretó un papel en la película de Tintes Autobiográficos en el Balcón Vacío, que da título a esta conferencia y que fue dirigida, además, por su marido. Ambos tuvieron un gran protagonismo en la vida cultural mexicana. Entre sus amigos más cercanos, cabe citar a Gabriel García Márquez, a Octavio Paz, etc. Tenemos también la satisfacción de contar con otro gran nombre, Manuel Hidalgo, novelista, guionista, periodista, columnista y crítico de arte, entre muchas cosas, pero que no me voy a entretener en presentar, puesto que lo hará nuestra querida amiga Leticia. Si bien voy a mencionar su último libro publicado, El lugar de uno mismo. Muchas gracias, Manuel, también por estar hoy aquí. Ahora sí, ya voy a ceder la palabra a Leticia de los Monteros, quien cuenta con un amplio currículum, como sabéis, en el ámbito cultural. Historiadora de formación, su carrera profesional le ha hecho convertirse en una experta en fundaciones y en gestión cultural, fundadora de la Asociación Española para la Protección del Patrimonio, círculo orellana, impulsora, perdón, y creadora del círculo orellana del que es su presidenta. Muchas gracias de nuevo a ambos. Muchas gracias por elegir nuestro instituto y bienvenidos de nuevo. Ahora ya sí, os cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras en nombre del Instituto Cervantes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este ya nuestro sexto encuentro de españolas por descubrir 2017-2018. Hoy dedicado a una mujer, María Luisa Elío, muy desconocida, pero que hoy, gracias a la presencia de Manuel Hidalgo, creo que podremos descubrir en mayor profundidad. Manuel, quiero agradecerte muy sinceramente tu presencia aquí, porque además estás, nos vas a acercar a María Luisa y además formas parte ya de este programa de españolas por descubrir que, como sabes, lo hemos puesto en marcha en el 2016, pero que a través de un convenio con el Instituto Cervantes en mayo del 2017 hemos establecido esa colaboración para poderlo hacer aquí y colaboración que durante una serie de años nos permitirá ir acercándonos a toda una serie de mujeres que tendremos que ir descubriendo. Gracias también al Instituto Cervantes, Cristina Juárez de la Fuente, directora de Recursos Humanos que hoy nos ha hablado. El Instituto Cervantes, lo digo siempre, es la institución cultural más prestigiosa que tenemos, siempre contribuyendo a la difusión de la cultura de España y de Hispanoamérica. Gracias a todo el equipo que nos apoya por confiar y ayudarnos a divulgar el talento femenino de quienes nos precedieron. Gracias, en definitiva, por acompañarnos a quienes nos consideramos parte de la sociedad civil, que muestra su empeño de manera voluntaria en visualizar a mujeres que hicieron de su pasión su vida. Mujeres que serán referencia para muchas generaciones y que no podemos dejarlas en el olvido. El mérito de cada una de ellas es muestra de su excelencia. Son muchas. Nuestra lista va en aumento y todas ellas, siendo mujeres muy diferentes entre sí, quedan unidas por el esfuerzo y la valentía gracias a la cual consiguieron alcanzar y realizar sus ideales, sus vocaciones, sus sueños. Todas las orellanas que constituimos esta asociación somos profesionales de ámbitos diversos en activo desde hace muchos años y por ello sabemos que nos debemos a las que nos precedieron, que ya no están y que tanto hicieron por nosotras de muchas maneras. Por ellas actuamos pensando que el mejor agradecimiento es visualizarlas a través de estos encuentros. Al menos nos servirán para atender sus silencios, reconociendo que con su talento y su pasión supieron romper moldes, sirviéndonos de ejemplo. Nuestra misión es detectar el talento femenino, ponerlo en valor y divulgarlo, porque sabemos que juntas sumamos más, pero también sabemos que os necesitamos a todos para hacerlo. Y si todas estas mujeres representan la excelencia en tiempos pasados, hoy son nuestros ponentes quienes, a través de su excelencia académica, nos acercan a ellas. Por eso quiero agradecer muy especialmente a todos los ponentes que están participando en este ciclo, desde Almudena Arteaga, Javier Moro, Antonio Garrigues Walker, Soledad Fox Maura, a los que lo harán en los próximos meses, como Eduardo Torres Dulce, María Elvira Roca o Darío Villalba, director de la RAE, que clausurará en junio este ciclo. Y hoy, muy especialmente, a Manuel Hidalgo. Manuel, estoy verdaderamente ilusionada con que estés aquí esta tarde con nosotros. Nos conocemos hace mucho tiempo, siempre unidos por temas en relación a la cultura. Y cuando yo, o sé, llamarle por teléfono a Manuel para decirle que eligiese que si quería participar con nosotros en este ciclo y que pensase en alguna mujer, yo sabía que nos iba a sorprender. Y la verdad es que lo has conseguido, porque a mí me ha sorprendido muchísimo. Y me ha emocionado, y espero que ustedes también lo hagan hoy, con la conferencia de Manuel, descubriendo a esta mujer. Aunque Manuel es absolutamente conocido por todos, porque le hemos leído innumerables artículos, columnas, me van a permitir que les haga una pequeñísima introducción del, efectivamente, Manuel, naciste en Pamplona. Y esto va muy unido también al personaje del que hoy nos vas a hablar. Efectivamente, eres novelista, guionista, periodista, columnista y crítico de cine. No sé si me dejo algo, no sé si es en ese orden, pero tú nos lo aclararás y dirás después. Autor de muchísimas novelas, por ejemplo, El pecador impecable, finalista del premio La sonrisa vertical, Azucena, que juega al tenis, Olé, La infanta baila, Días de agosto, Lo que el aire mueve, primer premio logroño de novela. Has publicado otras como La guerra del sofá, El hombre malo estaba allí, Me temo lo peor, diario de un hipocondriaco y cuentos pendientes. Entre tus libros de cine, que también es una de tus grandes pasiones, podríamos citar el último austrohúngaro, Conversaciones con Berlanga, Carlos Aura, Fernando Fernández Gómez, El testigo indiscreto, El cid, mátalo tú, el amor, y El banquete de los genios, un homenaje a Luis Buñuel. Has escrito también guiones como La mujer del prójimo, de José Fonseca, que fue en 1988 colón de oro del Festival de Cineberoamericano de Huelva, Una mujer bajo la lluvia, de Gerardo Vera, Grandes ocasiones, Felipe Vega, El portero, de Gonzalo Suárez, no vi nada de más al Goya, el mejor guión adaptado, Nubes de verano, de Felipe Vega, y Mujeres en el parque, en el 2007, también de Felipe Vega y, además, premio Luis Buñuel. En el 2012 ganaste el noveno premio Julio Alejandro, de guión con La puerta del amor, coescrito con Ana Díez, y tu último libro, al menos publicado, es El lugar de uno mismo, en Alianza Editorial, en el 2017. Ya con eso, Manuel, te cedo la palabra completamente. Gracias. Bien, pues, si a ti te hace ilusión, Leticia, yo también estoy muy ilusionado con esta conferencia, con descubrirles a ustedes o hacerles saber algo más de María Luisa Eli, y yo quiero dar las gracias al Círculo Orellana y a ti, Leticia, también al Instituto Cervantes, que nos acoge y a todos ustedes por haber venido en esta tarde fría. Les voy a leer el arranque de una novela que quizá les suene. Dice así, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es, como saben, cien años de soledad. Y en la página anterior, al arranque de este libro, está la dedicatoria de la novela por parte de Gabriel García Márquez, y la dedicatoria dice así, para Jomi García Ascot y María Luisa Elío. Cien años de soledad está dedicada a María Luisa Elío. María Luisa Elío fue, con su marido, Jomi García Ascot, íntima amiga durante toda su vida del luego Nobel en el año 82 de literatura, Gabriel García Márquez. Cuando se conocieron en México, iniciados los años 60, Gabriel García Márquez era un novelista de treinta y tantos años que ya tenía un descriptible prestigio como autor de tres novelas, una de ellas en auge y que luego todavía cobró más auge, el coronel no tiene quien le escriba, pero había llegado a México procedente de Nueva York después de una azarosa estancia y, bueno, era un escritor en ciernes elaborando su prestigio futuro y, naturalmente, no tenía un duro. Se conocieron en ese arranque de los años 60. En el año 65, García Márquez empezó a escribir Cien años de soledad. Antes de escribirla, un día le contó la novela a su amiga María Luisa, lo que iba a escribir y María Luisa se entusiasmó, le dijo que le parecía una maravilla todo lo que le estaba contando y eso animó mucho a García Márquez, que se puso a escribir, se encerró seis horas diarias durante 18 meses y en ese tiempo, pues, muchos días, María Luisa Elío y su marido, Jomi García Ascot, en compañía de otro gran amigo, Álvaro Mutis, el escritor también colombiano y de su esposa, acudían a casa de García Márquez, donde su mujer les daba de cenar y les leía o les contaba cómo iba la marcha de Cien años de soledad. Muchas veces se lo contaba en una parte a María Luisa porque ella era la que manifestaba el entusiasmo mayor por la novela. Pero vamos a tener la ocasión de escuchar lo que María Luisa Elío dice de ese momento de nacimiento de Cien años de soledad. A mí me contó Gabo Cien años de soledad antes de ponerse a escribirla y yo quedé maravillada. Ya como cuando la contaba, quedaba yo maravillada. Nos la estaba contando, estábamos en el grupo, éramos Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rubí hacia Ascot, Gabo y por lo tanto la Gabba, Carmen, etc. Y fue una maravilla, ¿no? Nos fuimos a casa de Álvaro a comer un arroz que hacía Carmen. Salíamos de una conferencia que acababa de dar Carlos Fuentes. Y entonces Gabo empezó a charlar y empezó a contarnos Cien años de soledad. Todo el mundo no ha nadado escuchándole atentísimamente. Llegamos a casa de Álvaro y entonces ahí ya se disolvió un poco la reunión y fueron cada uno a un lado a hablar de sus cosas. Pero yo estaba tan enloquecida con la historia de Gabo que seguí con él, cuéntame más, cuéntame más. Entonces me seguía contando, me seguía contando. Y entonces yo le estuve escuchando toda la noche. Me contaba la historia de cuando levita. ¿Te acuerdas que el cura levita? Entonces le digo, pero levitaba. No creas que yo se lo decía en broma. Yo estoy segura que levitaba. Y me contestó, date cuenta que no era con té, era con chocolate a la española. Y entonces tenía que levitar. Y yo decía, claro, claro, levitaba. Yo todo lo que me lo decía me lo tomaba al pie de la letra. Entonces estuvimos hablando toda la noche, mientras los demás hablaban por su lado. Y entonces le pregunté, ¿y qué más? Y me dice, ¿te gusta? Y le dije, me vuelve loca. Bueno, pues es tuya. Y entonces le dijo a la Gaba, Gaba, ¿te parece bien que dedique a María Luisa cien años de soledad? Y se me parece muy bien. Entonces fue a Romy y le dijo, Romy, ¿te parece bien que dedique a María Luisa cien años de soledad? Muy bien. Bueno, pues vámonos a casa. No sé por qué siempre me estaba como muriendo. Y entonces me llamaba y me decía, ¿qué tal, cómo sigues? Bien. Mira, te quería preguntar. Yo tenía una tía que me contaba esta historia, pero no sé si se dice esto de esta manera porque mi tía lo decía así. ¿Tú cómo lo dices? Entonces yo le decía mi manera de decirlo. Y decía, ah, muy bien, pues lo decimos igual. Gracias, nos vemos por la noche. Y seguía. Y de cuando en cuando no creía, era yo una privilegiada porque me mandaba el capítulo terminado. Me decía, te mando mi capítulo terminado para que lo leas. Hay bastantes anécdotas anécdotas en torno a esto. María Luisa llegó a decir luego que se daba cuenta, se dio cuenta después, que a veces no le contaba exactamente lo que escribía, que le contaba otras cosas, quizá por miedo a no destriparle todo o que luego fue cambiando de opinión o fue desechando determinados episodios. Y claro, aquella novela fundacional del realismo mágico desde luego necesitaba una persona especial porque estábamos en Europa en plena época del realismo, del realismo a secas. Y entonces, los hechos sorprendentes y los personajes sorprendentes que ocurren en Macondo, y los sucesos sorprendentes que tienen lugar en Macondo, pues naturalmente su comprensión no estaba al alcance de cualquiera. Y sí estuvo al alcance de María Luisa Elío, de la que he leído en algún lugar, pero no puedo confirmar lamentablemente, he intentado confirmar esto, que fue una de las cuatro personas que Gabriel García Márquez invitó con él a acudir a Estocolmo a la entrega del Premio Nobel de Literatura. Lamentablemente, no sé decir si acudió o no acudió, lo que nos conviene es pensar que sí acudió y que estuvo allí cuando García Márquez recibió el premio. Pero, ¿quién fue María Luisa Elío? Tenemos la suerte de disponer de una autobiografía desde el año... de una biografía, perdón, desde el año 2009 que ustedes, si suscito su interés, pueden comprar. la publicó la Universidad de La Rioja, la escribió el profesor Eduardo Mateo Gambarte, se titula La vida como nostalgia y exilio, María Luisa Elío Bernal, La vida como nostalgia y exilio. Esta biografía se publicó nueve meses después de la muerte de María Luisa, en el mismo año de su muerte, en 2009, y el profesor Mateo Gambarte tuvo la oportunidad de hablar con ella y de recabar sus propios testimonios e impresiones. María Luisa Elío nació en Pamplona, en 1926. Era la tercera hija con dos hermanas mayores, Cecilia y Carmen, de Luis Elío y de Carmen Bernal. Luis Elío de familia Navarra, de una arborescente familia Navarra, de mucha parentela, familia aristocrática, muy vinculada a la historia de Navarra y de España, incluso con ilustres militares y guerreros y aristócratas. Era un hombre adinerado, poseedor de casas, de fincas en varios pueblos de Navarra. en uno de esos pueblos tenía tantas fincas que ha dado lugar a la construcción de toda una ciudad ahora que se llama Barañain, vecina a Pamplona, que quizá ustedes conozcan si han estado en Pamplona. Y este hombre que había estudiado derecho tenía inquietudes culturales, le gustaba escribir, pero no era un escritor, nunca llegó a hacer una obra literaria, aunque sí, como veremos, escribir un libro, desafortunadamente por las circunstancias que dieron lugar a ese libro, y era juez municipal, era juez municipal en Pamplona, era presidente de una cosa que no sé muy bien explicar, pero que se llamaban los jurados mixtos de trabajo, que era una agrupación conjunta de patronos y trabajadores y obreros, y su mujer Carmen Bernal se había casado en 1920, era nacida en Murcia y era hija de un interventor de aduanas. Era, por tanto, una familia burguesa, acomodada y una familia importante en la ciudad. En julio de 1936, el 18 de julio, se produce la sublevación militar y de forma muy especial, como saben, en Pamplona. Luis Celío era un hombre respetado, pero era un hombre tenido por personas de izquierdas y, de hecho, lo era. Era un liberal, progresista, que promediaba ideas socialistas, ideas hazañistas. Era católico, católico practicante, una persona muy también activa en su catolicismo, tanto es así que había sido convocado por el arzobispado de Pamplona y formaba parte de una comisión diocesana. Pero, el día 19 de julio, al día siguiente, Luis Celío es una de las primeras personas detenidas en Pamplona por los sublevados. Recibe en su casa de la avenida de Roncesvalles la visita indeseada de varios policías secretas, varios requetes y varios falangistas. Es detenido delante de su mujer y de sus tres hijas, entre ellas María Luisa, que tiene diez años y se piensa que uno de los gestos, aparte de su fama de persona de izquierdas, pero de ese carácter humanista y católico, pero se piensa que uno de los hechos que desencadenan su detención es uno muy notorio, que es muy notorio para sus enemigos radicales de la derecha política navarra, que es que en el año 35 ha cedido todas sus tierras, ha regalado todas sus tierras del pueblo que he mencionado, Barañain, a sus empleados, a sus jornaleros, a los aparceros. Es detenido y es llevado a comisaría y en comisaría, según contará en ese libro cuya portada están viendo, del que luego hablaré, el comisario le dice yo sé quién es usted, yo le conozco a usted. Si usted se queda aquí en la comisaría, a usted se lo van a llevar dentro de unas horas en un camión y lo van a fusilar, pero yo no quiero que eso ocurra, tiene usted abierta la puerta de la comisaría, si usted se va que tenga buena suerte, no diga a nadie que usted ha estado aquí y ha hablado conmigo. Luis Elío sale y busca la casa de un amigo, ese amigo es carlista, pertenece al bando de los sublevados, pero es amigo y le da cobijo y le esconde durante unos días. Después de esos días se considera que la situación es peligrosa, que los ánimos están muy encrespados y pese a la filiación carlista de ese amigo recurre a otro amigo, también carlista, también este miembro de la junta de guerra carlista de los sublevados y este hombre le esconde en la casa de misericordia de Pamplona, que es una institución de asilo centenaria, ahora desde luego centenaria, y ahí Luis Elío pasa toda la guerra civil encerrado en un escondite que es poco mayor que un armario, escuchando cada mañana los estampidos de los fusiles que fusilan republicanos a 100 a 200 metros en la antigua Ciudadela de Pamplona, la casa de misericordia está frente a la antigua Ciudadela, hoy Parque y Ciudadela de Pamplona. Así se despierta o se acuesta por las mañanas Luis Elío escuchando los fusilamientos. Después de tres años este amigo le deja y padre por cierto de compañeras de sus hijas de compañeras de colegio consigue sacarle, le llevan a la frontera donde pasa la frontera con Francia y allí debía haber alguien que se ocupara de él pero esta persona que debía ocuparse de él no acude y entonces es detenido por la policía francesa después de tres años de este cautiverio y llevado al campo de concentración de Gours donde había muchos refugiados españoles muchos huidos de la guerra y allí pasa unos meses con más penalidades hasta que consigue reunirse con su familia en París porque ¿qué ha hecho entre tanto su familia su esposa y sus tres hijas entre ellas María Luisa? a su padre y marido lo creen muerto creen no saben que está desaparecido durante mucho tiempo creen que ha sido detenido y fusilado hay los gestos de enviar a su domicilio ropa de él ensangrentada diciendo que ya ven lo han fusilado también la familia tiene noticia después de que se ha suicidado en un hotel de Bayona les dicen se llega a publicar una esquela de su muerte su mujer y sus hijas María Luisa creen que está muerto ellas emprenden en el año 37 una salida intentan de Pamplona hacia Francia pero en el pueblo de Lizondo son detenidas la madre y las tres hijas y encarceladas en un régimen liviano en una casa pero con otros detenidos durante tres meses allí la niña María Luisa verá a un preso en una ventana accesible para ella que le pide un cigarrillo ella le consigue el cigarrillo se queda un poco prendada de aquel hombre que le da las gracias y eso lo contará después en su libro tiempo de llorar consiguen pasar la frontera y por el sur de Francia vuelven a entrar en España y van a Valencia donde tienen familia Valencia es zona republicana pero la marcha de la guerra hace que Valencia caiga el gobierno como saben se traslada a Barcelona y allá van ellas pero Barcelona también cae Barcelona es una etapa muy dura para ellas por los bombardeos por las dificultades económicas que tienen pero en el año 38 consiguen llegar a París donde tienen algunos conocidos y ya juntemos esta peripecia con la de Luis Elío que en el año 39 llega también a París conocedor de que allí le esperan su mujer y sus hijas María Luisa dirá que ni papá es papá cuando papá llega a París ni mamá es mamá desde que ha vivido todo esto y está en París su padre ha llegado magullado apenas puede andar tiene las piernas destrozadas pero sobre todo tanto Luis Elío como Carmen Bernal están rotos totalmente rotos por adentro en 1940 gracias a Indalecio Prieto que es conocido en la familia al líder socialista embarcan en un barco en el puerto de Leabre rumbo a México a donde llegan ese mismo año Indalecio Prieto que les ayuda a salir luego en México no se portará muy bien se portará de una manera extraña que algunos juzgan de oscura con la familia y años después Luis Elío escribirá contando esos tres años de encierro y de miedo y de incertidumbre en la casa de misericordia que es un nombre no sé si adecuado o paradójicamente adecuado a la situación que vive escribirá este libro que hemos visto antes la portada Soledad de Ausencia este libro lo escribe en el 65 se publica en el 80 lo publica la Universidad Nacional de México y en España donde su figura es totalmente ignorada incluyendo Pamplona no se publica hasta el año 2001 donde lo publica la editorial pamplonesa Pamiela hace unas pocas semanas se ha dado nombre en Pamplona a una plaza el nombre de Luis Elío y la justicia y sobre todo la justicia poética ha querido que este hombre que fue juez la plaza a la que se le ha dado su nombre sea la plaza que está ocupada por el gran edificio del Palacio de Justicia de la capital Navarra Luis Elío fue posteriormente juzgado en rebeldía por ausencia y fue condenado pero ya estaba en México en México la familia se desmorona por completo no tienen dinero no tienen trabajo las casas que les ceden una junta de ayuda al exiliado son casas este es el episodio un poco borrascoso de Indalecio Prieto sometidas a problemas a ciertas manipulaciones tienen continuos traslados domiciliarios la madre se pone a trabajar el padre el juez Luis Elío tiene que trabajar como peón porque no puede ser ni abogado ni juez ni nada que se le parezca cuando acaba sus días acaba como dependiente de una tienda el desmoronamiento como digo es total estas personas los adultos están rotos y llegan a separarse la familia se rompe y María Luisa como sus hermanas se queda con la madre pero la madre que trabaja para sacarla adelante está siempre o casi siempre a la vez enferma María Luisa perdón Carmen Bernal llegará a ser intervenida quirúrgicamente hasta 12 veces llegará a perder la cabeza después de su separación años después fue internada en un sanatorio y en ese sanatorio queriendo escapar sin en su estado de de enajenación una noche subirá una tapia para saltar para salir al otro lado de la tapia se caerá se dará un golpe en la cabeza al día siguiente la encontrarán moribunda y morirá en el año 55 cuando tiene 59 años María Luisa dirá que siempre fue de su madre en lo afectivo porque su padre en su trastorno en su ruptura interior se alejó de la familia no 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 quiso no quiso vivir el 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 desastre se alejó ella dirá María Luisa que que para ella tuvo una actitud egoísta que hizo María Luisa niña en México pues naturalmente completó sus estudios de primaria estudió el bachillerato y después en trabajo siempre de supervivencia y para ganar algunas algunos pesos para para su madre y sus hermanas que se van casando son mayores que ellas y se van casando pues trabajó en trabajos insignificantes y diversos pero estudió teatro estudió teatro con un profesor japonés y eso le convirtió en actriz María Luisa era bellísima con unos ojos verdes extraordinarios era una mujer de apariencia y de modos muy elegantes como hemos visto al principio en la fotografía y quizá tendremos ocasión de ver y de adolescente antes de los 20 años como actriz participó en varias películas eso sí era muy joven como actriz secundaria películas como No matarás Internado de señoritas La guerra de los pasteles El yagüey De las ruinas no son grandes películas son o comedias o comedias dramáticas o dramas no son películas muy importantes alguna de ellas sí comercial pero María Luisa convive en esas películas con actores importantes en una de ellas por ejemplo está con Katy Jurado que luego iría a Hollywood y sería una de las protagonistas de Solo ante el peligro o trabajó con Rita Macedo que luego con Buñuel haría Nazarín o trabajó con Pedro Armendariz que sería uno de los grandes actores mexicanos que también fue a Hollywood ella hace teatro de vanguardia como actriz en el grupo llamado Poesía en Voz Alta ya es una joven allí coincide con Octavio Paz y con Leonora Carrington Leonora Carrington que ha salido pintora que ha salido de Francia con la invasión nazi que fue pareja de Max Ernst y que está asentada en México y que también interviene en este grupo Poesía en Voz Alta pero que es un grupo de teatro vanguardista María Luisa comienza a escribir algo publica en revistas cuentos lee cuentos en el Ateneo Español nunca será una escritora profesional por decirlo así ni una escritora de obra extensa en este ambiente en estas circunstancias se casa conoce y se casa con Jomi José Miguel García Ascot en 1952 ahí le vemos con él ¿quién es José Miguel García Ascot? pues es otro hijo como ella del exilio él ha nacido en Túnez es español pero ha nacido en Túnez en 1927 porque es hijo de diplomático él ha vivido por la trayectoria profesional de su padre diplomático en varios países pero finalmente con 12 años también ha llegado a México en el exilio de su padre y ha estudiado filosofía José Miguel García Ascot se convierte en una figura esencial de un grupo llamado Nuevo Cine que corresponde con los nuevos cines que a mediados de los años 50 finales de los años 50 se dan en muchos países del mundo varios países latinoamericanos europeos finales de los 50 o principios de los 60 incluido España a principios de los 60 forma parte de ese grupo que publica una revista es fundador de cineclubs históricos los cineclubs entonces eran instituciones muy importantes no eran cualquier cosa él funda el cineclub universitario el cineclub de México es crítico de cine también renovador de la crítica de cine José Miguel es poeta publica libros como un otoño en el aire poemas de amor perdido y encontrado es novelista la muerte empieza en Polanco es ensayista escribe un libro sobre y publica sobre Baudelaire Baudelaire poeta existencial luego un hijo suyo y de María Luisa publicará una gran antología de su obra es profesor y se gana y se gana la vida sobre todo como publicitario como publicitario también empieza a hacer películas creo que le podemos ver o le hemos visto ya en una fotografía junto a Buñuel junto a Luis Buñuel que está en él esta es la fotografía junto a Luis Buñuel que ocupa el centro de la imagen que está en México también ahí nos aparece de nuevo José Miguel García Ascot con gente muy importante posteriormente como el escritor Salvador Elizondo como dos españoles del exilio también niños que luego son que ya son cuando esta fotografía figuras importantes Emilio García Riera José de la Colina gente del cine pertenece un poco a ese mundo del cine donde hay otros exiliados españoles como Carlos Velo y Luis Alcoriza interviene como ayudante de dirección en algunas películas como Nazarín de Buñuel como Torero película importantísima de Carlos Velo o en las sonatas que Juan Antonio Bardem rueda en México las sonatas de Vallinclán y como cineasta hace una película corta sobre la figura de Remedios Varo española artista surrealista de Gerona también exiliada mayor que ellos es una película que hará luego en el año 67 hará otras películas con menor fortuna y hará como luego veremos en el balcón vacío entre otros libros interesantes de José Miguel de perdón de Jomi García Ascot está con la música por dentro él era un gran melómano y escribió sobre Stravinsky la música de Falla su libro que publicó la Universidad Nacional de México y como digo es sobre todo poeta o entre otras cosas es poeta voy a leerles algún poema de Jomi García Ascot porque creo que traduce muy bien el espíritu que viven María Luisa el lío y él la situación el ambiente la nostalgia el desarraigo se llama este poema se titula Del exilio y dice así hemos venido aquí desde muy niños a esperar y a vivir llevamos en las manos muchos años y el otoño en lejanos comedores bastos de sobremesa y de presagios llevamos en las manos luces amarillentas deberes escolares gestos que conocimos como iglesias de pueblo y en jardines que el invierno alargaba los pequeños amigos desterrados llevamos trenes viajes estaciones de noche el olor del hollín y vidrios empañados y nuestros padres que eran ya tan mayores y murieron tan jóvenes aquí hemos venido así desde muy lejos desde las navidades las vísperas de todo y llevamos lo lejos en el sabor de lápiz de la boca hemos venido aquí y hemos visto en el cielo como suben las cosas por la luz este mundo que crece los océanos hemos subido aquí sobre esta costa que se abre en el azul los vientos grandes los caballos del tiempo que cruzan la mañana el destierro es lo inmenso la llanura donde rebota el sol esta distancia entre el pecho y el aire y hoy miramos de aquí nuestra casa perdida nuestra Europa lejana miramos por encima como el balcón como la nube blanca ya es ancha nuestra vida ya cabe en la mirada con el parque lejano las manzanas y les voy a leer otro poema de Jomi García Ascot marido de María Luisa titulado España esta tarde que muere es también vuestra tarde bajo el cielo fugitivo es también vuestra voz el canto de estas nubes que llenan mi pecho y huyen y el canto de estas nubes es España España caliente manantial trazado con el viento el peso de mi sangre memoria del olvido bajo la fresca luz empañada de mentas que noche abre sus dedos por el aire España sombra España garganta en que me nacen las palabras humo del llanto España nudo del pecho largo muro de cal del horizonte fugitivo nivel de la mirada caliente palm del sueño España nudo España el hueco de mi boca nombres del aire lejana España España donde yacen las olas de mis horas donde termina el arco de mi cielo donde brota el pulsar que hoy cruza el aire empañado de mentas donde nació esta tarde que aquí muere pálida y alta donde habita el dolor y este mi pecho son poemas de el marido de María Luisa con García Ascot María Luisa se mueve en los ambientes culturales muy pronto de México no sé si vamos a ver tiene amistad con Octavio Paz con Leonora Carrington con Carlos Fuentes vamos a ver dos fotos sucesivas en la que aparece con ellos y con otras personas ambos se integran en el ambiente cultural mexicano de grandes figuras de todas la literatura y de las artes y tratan a personas también del exilio español como el poeta de la generación del 27 Emilio Prados mucho mayor que ellos de otra generación anterior como José Bergamín se hacen amigos de Juan Rulfo se hacen amigos de Luis Buñuel son personas que se van desenvolviendo plenamente en el ambiente cultural tanto mexicano o el ambiente fructífero de exiliados españoles de dos generaciones por lo menos y en el año 59 en el año 59 en enero se produce como saben el triunfo de la revolución castrista y ellos son invitados a ir a Cuba para trabajar en en cosas del comienzo del país en cosas culturales del comienzo del del nuevo país y van allí en el año 60 y Jomi rodará dos películas dentro de un proyecto global que se llama Cuba 58 que consta de cinco títulos pero al final solo se hacen tres y el rueda dos él se implicará en la fundación del instituto de cine cubano que es una entidad que existe todavía y que tiene una gran importancia y que ha formado a muchísimos cineastas cubanos y de toda Latinoamérica y también españoles él se implica en la escuela de cine allí tienen amistad con gente como Eliseo Diego como Cintio Bittier como Lezama Lima como Alejo Carpentier en el mundo del cine se relacionan con Tomás Gutiérrez Alea quizá ustedes han visto de Fresa y Chocolate o entre otras muchas películas importantes pero a Jomi y García y a María Luisa no les convence el rumbo que toma la revolución entre el año 60 que ellos van a comienzos y los años inmediatamente siguientes se produce el giro de la revolución hacia el comunismo y hacia la influencia de la influencia y la entrega de Cuba a la Unión Soviética entonces ellos no están de acuerdo con este giro de la revolución que también se produce por el abandono que sufre la revolución de las potencias occidentales que recelan de ella Estados Unidos invade el país en Bahía de Cochinos después de un intento anterior de invasión y de bombardeo y entonces el régimen cubano que en origen como saben no era comunista se entrega en manos de la URSS de la entonces URSS y entonces Jomi y su mujer en las fechas precedentes abandonan el país abandonan Cuba porque no están de acuerdo con este giro hacia un sistema comunista de influencia soviética cuando estas circunstancias se están dando cuando se intuye que esto va a suceder en María Luisa se suscita en el ambiente agitado de Cuba de aquellos días se suscita el recuerdo de España y el recuerdo de la guerra civil que ella ha vivido naturalmente y entonces de niña y entonces empieza a pensar en una historia en una historia que dará lugar a una película llamada En el balcón vacío que dirigirá su marido esta película es la mirada en parte es la mirada de una niña la mirada de una niña que ve los sucesos en España en el arranque de la guerra civil en el año 36 María Luisa hace el argumento de En el balcón vacío y también hace el guión de la película con otro niño del exilio Emilio García Riera y con su marido dirige la película su marido García Ascot la voz que narra la película es la voz de María Luisa que también protagoniza la segunda parte de la película cuando María Luisa un personaje que se llama en la ficción Gabriela Elizondo en recuerdo del paso de niña por el pueblo de Elizondo cuando sale con su madre hacia Francia pues contempla el arranque de la guerra con ojos de niña con el recuerdo de la situación de los padres de la familia de la marcha es una película sobre la memoria personal sobre la pérdida es una película que está dedicada a los españoles muertos en el exilio es una película que tiene toda la nostalgia del país perdido a través de los ojos de esa niña del dolor es una película inocente digamos que los sentimientos de la pérdida y del extrañamiento son superiores a cualquier otra consideración de índole política que prácticamente en la película no existe es un yo melancólico un yo que recuerda un yo que habla de cómo ocurrió todo de cómo ocurrió toda toda la toda la desgracia es un cine que está muy cercano pues entonces era la época de la de la de la de la de la de la de los de los nuevos cines y entonces la película primero recorre esa infancia se habla de de si lo vamos lo vamos a a intentar con la claro la detención del padre la ropa ensangrentada el paso a Francia todo eso se recoge en en una primera parte de la película y claro esta María Luisa entonces tiene treinta treinta años treinta y algo y ha pasado de ser la niña a una primera en fin edad adulta donde empieza a pensar como adulta de un paraíso perdido de un país de una ciudad de una familia perdida y en la posibilidad de regreso o no regreso pero luego cuando escribirá después ahí empieza a tener una intuición de lo que luego será pero no adelantemos acontecimientos el regreso a la ciudad el regreso a Pamplona que ella dirá que regresar es irse definitivamente porque nada es igual que lo recordabas y ella dirá que volver a ver es borrar es borrar de la memoria porque lo que tú recuerdas lo que tú quieres volver a ver ya no existe vamos a a intentar ver algo del arranque de esta película en el balcón vacío la película es un pensar y pensar mío de años y años y años en los que yo solo podía pensar en aquella niñez en aquella España darle vueltas y darle vueltas y ya en un extremo de soledad y de angustia sale ese texto de la película que yo no había vivido ahora es hasta tal punto la fantasía exacta la realidad que cuando yo vuelvo a España y vivo esa fantasía del balcón vacío que pasa a ser después en un libro mío tiempo de llorar la realidad es en dos frases está dicho todo mi libro empieza diciendo ahora me doy cuenta que regresar es irse es decir la imposibilidad total del regreso es decir yo cada vez que voy a España yo quiero ser niña quiero estar con papá quiero estar con mamá quiero estar con mis dos hermanas quiero jugar en el parque y no está mi padre no está mi madre no están mis hermanas y el parque está solo todos todos estábamos en silencio todos estábamos mudos todos estábamos con los ojos llenos de lágrimas yo el día antes de la filmación iba a buscar ropa de la época de la guerra iba a buscar objetos es volver a revivir todo y es al mismo tiempo la imposibilidad bien esta película se rueda a lo largo de año y pico entre el año 61 y 62 sin apenas dinero se rueda en 16 milímetros se rueda en blanco y negro se rueda con una cámara de cuerda una cámara muy elemental de entonces que a veces tenía las familias también y que solo permite rodar durante 30 segundos porque luego se acaba el rollo digamos ruedan los fines de semana ruedan los domingos que es cuando tienen tiempo libre ahí tienen amigos de tres generaciones de exiliados y de otros amigos mexicanos que colaboran en la película ahora sí ahora es cuando está previsto que veamos el arranque en el balcón vacío que veamos que veamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo en las casas que después desapareció con aquella guerra. Aquella guerra que una vez la vi por los tejados de las casas. Aquella guerra que apareció un día en el grito de aquella vez. Era una tarde como solían ser las tardes en casa. Una tarde tranquila y templada. Aunque en los últimos días siempre había habido gentes desconocidas saliendo y entrando y hablando en voz baja con papá, hoy la casa estaba otra vez tranquila y el sol entraba por el balcón al cuarto. En la sala, mis padres oían música. Mi hermana estudiaba en su cuarto. Y yo, en el mío, desmontaba cuidadosamente un reloj. Ponía mucho cuidado al hacerlo porque el reloj no era mío y temía que me fueran a ver y pudieran castigarme por ello. Fue aquella tarde cuando vi a aquel hombre descolgarse por los tejados y esconderse. En el arranque de esta película, que yo creía que teníamos un poquito más de metraje, se ve a la niña que mira a este hombre que escapa por los tejados. Un poco después se ve a dos guardias civiles con otro hombre con una pistola que le buscan. No lo encuentran. La niña desde la ventana se siente cómplice de este hombre. Le dice, hazte pequeñito, hazte pequeñito, escóndete, que no te vean. Este hombre está pegado a una ventana, pero desde la fachada de enfrente irrumpe una mujer que dice, ahí, ahí, está ahí, que no se escape, que no se escape. Y entonces llama la atención de sus perseguidores y entonces la niña se mete corriendo del balcón en casa. Ese es el arranque de la película en el balcón vacío, que se hace en el año, como digo, se termina en el 62, pero que no llega a estrenarse en el 76. Es una película, hasta el 76, es una película de autor, diríamos hoy. Es una película que no responde a los cánones del cine comercial, es un cine de poesía, podríamos decir, un cine de sensibilidad con el arranque de la guerra de esa manera terrible. Una niña que juega con un reloj y de repente ve a un hombre así, irrumpe de esa manera, la guerra en la vida de la pequeña María Luisa. Esta película se exhibirá en el Festival de Cine de Locarno, donde ganará el premio de la crítica internacional y muy pronto se transforma en la gran película del exilio español, pero, entre otras cosas, por la razón de que está hecha en el exilio por niños del exilio. No es una película que posteriormente otras personas, otros cineastas, hay una filmografía abundante sobre el particular, pero hecha por personas, por niños, luego adultos, que han tenido que exiliarse, esta película en el balcón vacío va quedando en la historia como emblemática. Pensemos que Buñuel, que vive en México, nunca hace una película sobre las circunstancias de la guerra civil o del exilio y otros muchos cineastas españoles que tienen que optar por el exilio tampoco la hacen. De esta película hay un documental posterior, del año 2002, que se llama Y yo entonces me llevé un tapón. Es una película que dirigen tres mujeres, Alicia Alfred, María Luisa Capella y Dolores Fernández, que es un poco la historia de María Luisa y de la película también, porque parece ser que cuando tienen que abandonar Pamplona para esa huida a Francia a través de Lizondo con su padre desaparecido, creen que muerto, la madre le dice a María Luisa, venga, que no te puedes llevar nada, a ver, ¿qué quieres coger? Coge algo. Entonces la niña dijo, pues yo me llevo este tapón. Y entonces la película se llama Y entonces yo me llevé un tapón. Es una película en la que intervendrán el poeta Tomás Segovia, gente como José de la Colina, también exiliado español, que hemos mencionado, exiliado de niño, que hará el papel de un falangista. En la proyección de esta película la gente rompió a llorar, rompió a llorar a lágrima viva en el final de la película. Y, bueno, es una película que cae dentro del ámbito del cine estilísticamente, del cine independiente. Todos los expertos en cine y en historia del cine español saben qué película es esta. La película ha sido objeto de monográficos de revistas españolas de cine, como archivos de cine. La película consta en todos los libros de historia del cine español. La película se editó, lo digo por si les interesa, en DVD hace unos años y puede que esté accesible. Si no, y ahora que no nos oye nadie, puedo decirles que la película está en YouTube. Se puede ver en YouTube en aquellas condiciones un poco de… no son condiciones ideales en su blanco y negro, etcétera, etcétera. Pero así es. Bueno, María Luisa Elío en México se va dedicando a distintas actividades. Les voy a adelantar algo del trabajo de los últimos años relacionada con los medios artísticos y culturales, tanto del país como del exilio, por supuesto. Es coordinadora de actividades culturales del Teatro de Bellas Artes. Trabajó al frente de la Fundación Cultural Televisa, de la televisión mexicana. Fue promotora cultural, tuvo una actividad intensa en el campo cultural una vez que superó una etapa juvenil en la que había vendido desde telas por los comercios hasta luego había sido agente literaria, etcétera, etcétera. Y llegará un día en que se plantea el regreso a su Pamplona natal, volver, ¿no? Pero antes se habrá dado la muerte, que creo haber mencionado, de su madre a los 55 años. Habrá nacido su hijo, el hijo que tiene con Jomi García Ascot, Diego, que nace en el año 63. Diego es editor actualmente y escritor. Y ocurrirá el fin de su relación con su marido, porque en el año 68, más o menos, es cuando termina esa relación, porque, porque no lo sé con exactitud, pero sí sé que la vida, que María Luisa era una persona que, en fin, estaba inquieta, él también, digamos, esta condición del exilio, la situación nerviosa, la muerte de la madre, hay todo un trastorno psicológico durante un tiempo que también arruina, lamentablemente, esta relación. El padre de María Luisa también muere en el año 68, que es el año de la separación de María Luisa y su marido. Con todo esto, María Luisa se plantea volver a Pamplona, quiere volver, volver no a vivir, sabe que eso no es posible, pero quiere volver sobre sus pasos, volver sobre su vida, volver sobre su infancia, volver sobre sus orígenes. Y finalmente, efectivamente, vuelve en 1970. Entonces tiene, pues, ¿cuántos años? Tiene 44 años cuando vuelve a Pamplona. Y vuelve con su pequeño hijo, Diego, de 6, 7 años, ya separada. Y vuelve a la ciudad. Y les voy a leer el arranque de este libro que escribirá después, Tiempo de llorar. Y dice, y ahora me doy cuenta que regresar es irse, es decir, que volver a Pamplona es irse de Pamplona. Al fin voy a volver donde las cosas no están ya. He vivido en el mundo de mi propia cabeza, el verdadero mundo quizá, y contando poco con el mundo exterior. Ahora, al fin, me atrevo a regresar donde la gente ha muerto. Por eso sé que regresar es irse, irme, irme de una vida, casi de toda una vida. Y sigo hablando en el orden del pensamiento. Porque sé que ahora la mirada tan solo va a servir para borrar. Lo sé, lo sabía. Y en ese saber tiene una importancia total el verificar. Pamplona, tan solo un lugar. Este es el arranque, el primer párrafo de su libro, Tiempo de llorar y otros relatos. Y otros relatos porque luego, en esta edición que yo tengo en la mano, contiene dos libros que escribirá María Luisa. Tiempo de llorar y otro que escribe después Cuaderno de Apuntes en Carne Viva, en el año 95. Que en España, la editorial Turner los publica juntos bajo este título, Tiempo de llorar y otros relatos. En México, ella publica este libro en la editorial Equilibrista, que está fundada por su hijo Diego. Esto es bonito. Y por Gonzalo García Márquez, por el hijo de su amigo García Márquez. Ellos dos fundan el equilibrista editorial que todavía existe. Y ahí María Luisa publica este libro. Este libro que está dedicado a mi hijo Diego. Está dedicado a su hijo, al pequeño Diego con el que va a Pamplona en el año 70. Y está encabezado, entre otras citas, por una cita del poeta Rainer María Rilke. He rezado para volver a encontrar mi infancia y ha vuelto. Y siento que aún está dura como antes y que no me ha servido de nada envejecer. Cuando ella y su pequeño hijo llegan a Pamplona, lo que siente es una enorme extrañeza. Nada es nada. Nada es como lo recuerda. Ella va a su piso de la avenida de Roncesvalles, al piso del que tuvo que salir con su madre y sus hermanas. Del que se llevaron a su padre. Quienes conozcan Pamplona conocerán la muy céntrica avenida de Roncesvalles, cercana a la Plaza del Castillo, a Dos Manzanas. Y allí no la dejan entrar. El portero de la casa le dice que los dueños de la casa actuales, los vecinos, están de viaje. Y ella vuelve otra vez incluso, pero no consigue ver su antigua casa. Entra en contacto con sus familiares, con la familia de su madre, que la acogen muy bien. Hace algunas excursiones por Navarra. Quiere ir y va a Elizondo, al pueblo de Elizondo, donde, como conté antes, había salido, había huido con su madre y sus hermanas, camino de Francia y había sido retenida tres meses. Entonces, ella cuenta en este libro cómo busca la tumba, por si está, en el cementerio, donde puede estar quizá aquel preso que desde una ventana le pidió que le consiguiera un cigarrillo y no consigue encontrar una tumba, pero sí consigue encontrar una especie de cementerio común de varias tumbas de fusilados que están allí sin aclarar, estamos en el año 70, sin aclarar su identidad y sin tener tumba propia. Ella tiene la sensación de que la ciudad no es, de que nada es, de que nada está, de que nadie está. Ha muerto su madre, ha muerto su padre. Nada es nada, ¿no? Y entonces, al volver, tiene una crisis nerviosa, María Luisa, una profunda crisis nerviosa que está reflejada aquí, en este libro que publicó Turner, en la segunda parte, en lo que llama Cuadernos de Apuntes, en un relato llamado Locura, porque María Luisa toma unas pastillas y tiene que ser internada bajo la idea de que ha podido intentar suicidarse. Su regreso de Pamplona es catastrófico. Al no encontrar nada, adelanta el regreso y luego tiene este incidente con las pastillas. Ella contará que no, que no quiso suicidarse, que lo que ocurrió fue que fue a un médico a que le hicieran una prueba, le hicieron una punción dolorosa. Ella volvía hacia casa, no tenía dinero, no encontraba un taxi, entonces se subió a un camión que le llevó a un camión de productos, de un camión de transporte, y que luego en casa para que su hijo, acostó a su hijo, que tenía que levantarse para ir al colegio, y ella cuenta que para dormir las horas que le quedaban hasta levantar al niño, pues que tomó unas pastillas y al parecer se pasó de dosis y tuvo este percance, tuvo un internamiento en un hospital. En esta segunda parte de Cuaderno de Apuntes donde relata este episodio de locura, también está la narración que dio lugar, la base de lo que fue la película cuyo arranque hemos visto, En el balcón vacío. Está dedicada, ese segundo libro, Cuaderno de Apuntes, está dedicado a su madre. Tiene una cita del poeta Eliseo Diego, amigo suyo, que la cita es «Qué poco todo, qué poco para tanta sombra, tanta». Es un libro atravesado, digamos, por la tristeza y el dolor. Este libro va teniendo reconocimientos poco a poco en todas partes, hoy podemos, en todas partes del ámbito español, cuando lo publica Turner, muchos años después, en el 2002, este libro ya es objeto de tesis doctorales. Este libro tuvo, en su edición mexicana y luego la española de Turner, tuvo prólogo de Álvaro Mutis, del escritor colombiano Álvaro Mutis, que estaba y que era amigo de México. Álvaro Mutis habla de el regreso a la infancia que implica este libro, esta vuelta a Pamplona, y dice Álvaro Mutis, si el escritor habla del regreso a la infancia, el escritor que se arriesgue por esta senda tiene que cumplir con tres condiciones, ceñirse a una verdad que rebase los meros límites de la imaginación literaria, hallar el tono justo que dé a su experiencia, el peso de lo que nos abruma sin remedio, y evitar sin complacencias las consabidas moralejas, las manidas enseñanzas que se pueden deslizar en un relato. Estas páginas de Tiempo de llorar de María Luisa Elío cumplen cabalmente con las tres condiciones referidas, y por ello su lectura tiende a convertirse en una ronda inagotable de pena, sueño y dolor del exilio, del exilio interior que todos llevamos dentro, y pocos saben reconocer, y que nada tiene que ver con la geografía, ni menos con la historia. Como todo lo felizmente rescatado del olvido por obra de la certera transparencia de las palabras, Tiempo de llorar no tiene antecedente literario alguno, ni podrá tener seguimiento en nadie que intente repetirlo. Esto dice Álvaro Mutis, que muchos años después sería premio Cervantes de literatura. Y Salvador Elizondo también dice unas palabras bonitas donde compara el regreso de María Luisa a Pamplona con Ulises, con la vuelta imposible o posible a Ítaca. Dice, hace ya más de 20 años esta obsesión de María Luisa Elío cobró una forma quimérica de cosa ansiada y deseada en su película En el balcón vacío, ahora se refiere a la película, que la reveló poseedora en muy alto grado de ese don impreciso, mitad intuición, mitad geometría, que es la esencia del alma femenina, y tanto más cuando se aboca a la descripción de sí misma y de sus emociones y pasiones. Entonces, cumplido el deseado regreso, cerrado el periplo, alcanzado el destino, la escritura, instrumento mucho más perfecto que la cámara, dice el escritor Elizondo, le da ahora a la experiencia la forma en que revive y con la que se vuelve inolvidable, tal vez eterna. Estos son comentarios sobre, en la parte prologal, sobre este libro, Tiempo de llorar y otros relatos. Y voy a ir ya terminando. Digamos que, naturalmente, María Luisa Elío no fue exactamente una cineasta, pero ha quedado ahí la película hecha desde su experiencia y desde su escritura con su marido, en el balcón vacío. Y este libro, Tiempo de llorar y otros relatos, es su único libro, pero es un libro avalado por gentes de esta calidad literaria, es un libro que ya se ha convertido en un clásico sobre la dificultad del regreso, sobre la dificultad de volver a donde se ha vivido, a donde se ha sido niño. María Luisa Elío murió hace nueve años, el 17 de julio, pienso yo que casi que coincidencia, es decir, en víspera del aniversario del inicio de la guerra, del 18 de julio, no pudo llegar a otro 18 de julio, pienso yo. De 2009, en Coyoacán, regresó a España alguna vez más después de este viaje que cuenta en Tiempo de llorar. Y en 2004 se le otorgó la medalla de oficial de la Orden de Isabel la Católica. María, ¿dónde estás? ¿Qué le pasaba que no veía a nadie? ¿Por qué estaba llorando? ¿Y por qué había crecido tanto? Mamá, ¿por qué soy yo tan alta si solo tengo siete años? Mamá, contéstame. Mamá, don't you know me pareció mucho. ¿Dónde estáis? Yo ya no quiero jugar. No esconderos. ¿Dónde estáis todos? No me dejéis aquí en el balcón. No me dejéis sola. Por favor, venimos a jugar conmigo. que nos habrán separado y será ya demasiado tarde venir a jugar conmigo. Ayudadme. 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 Por favor. Ayudadme. Ayudadme. ¿Por qué he crecido tanto? ¿Cuándo he crecido tanto? ¿Cuándo? En mi corazón de tierra. 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 Bueno, Manuel, maravilloso tu intervención. Ha sido emocionante para mí leerlo y también ahora escucharte. No sé si en la sala alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta. que después de este último parte de la película nos ha dejado María Luisa, la verdad. Buenas tardes. Yo quería preguntarle si su Pamplona natal la ha reconocido algo. si tiene alguna calle o algún centro cultural o algo. Interesante. Tenía previsto decirlo. No, ella no. Pero hace solo unos meses se inauguró una plaza. En frente, como su padre hemos dicho. Aunque de repente he pensado, que no sé si lo he dicho, que fue juez, ¿no? Sí. Justo donde está allí la, ¿cómo se llame? La audiencia, la... Se ha inaugurado... El Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia se ha inaugurado, pero hace unos meses. Una plaza con el nombre de su padre, Luis Elío. Y María Luisa, que yo sepa, no... A la altura de hoy no tiene nada en la ciudad todavía. Digo todavía. Añadiré otra cosa que me he saltado antes. Gracias. Hacia el año 2010, quizá un poco antes, tengo un poco de duda, se editó una llamada, y está bien, una gran enciclopedia de Navarra, de un montón de tomos, más de 2.000 o 3.000 páginas, que editó la entonces Caja de Ahorros de Navarra, y en esa enciclopedia no figuraba ni Luis Elío ni María Luisa Elío. Figuraban otros Elíos del siglo anterior, militares, nobles, carlistas, navarros, pero no figuraba ni Luis Elío ni María Luisa Elío. A ver si en la próxima edición de esa enciclopedia, de unos nueve tomos, figura. De momento, enhorabuena. Gracias, porque yo desde luego no conocía a María Luisa. Me intriga saber por qué la elegiste. Y luego me ha parecido, en los títulos, muy rápido, en los créditos, que aparecía una Carmen Elío. No sé si lo he visto bien, pero ¿por qué elegiste a este personaje? Bueno, pues porque no se crea que yo conozco a María Luisa Elío desde siempre. Me enteré de su existencia real hace unos años, porque sin entrar en mucho detalle, en Pamplona, si me permite, en Pamplona, no es una persona que esté muy puesta en valor, porque digamos que el exilio de ella y de su marido, claro, entra en colisión frontal con lo que fue la postura de buena parte de su familia y de la sociedad navarra a la que ella pertenecía en el momento de la guerra civil. Entonces, del estallido de la guerra civil y del papel de Navarra en la guerra civil. Entonces, María Luisa no es fácil, no era fácil para mí, que soy de Pamplona, enterarse de ella allí. Y lo mismo ha ocurrido, ha tenido que pasar el tiempo. Y quizá la he elegido porque sí, pasado el tiempo, tuve la suerte de leer este libro, Tiempo de llorar, y este es un libro verdaderamente emocionante y de una sensibilidad que me llamó enormemente la atención, porque no es un libro político, es un libro sobre la pérdida, es un libro sobre la familia, es un libro sobre la niñez, es un libro sobre la ciudad, sobre volver, es un libro de una ternura enorme. Y ahí me quedé con la cópela de María Luisa Elío y, bueno, cuando llegó el momento en que fui gentilmente invitado por Leticia, pues me acordé de María Luisa. En cuanto a Carmen Elío, pues probablemente sea su hermana. Es decir, que he mencionado Cecilia y Carmen como dos hermanas de María Luisa y será la hermana que intervino en la película. El libro está agotado, ¿verdad, Manuel? Porque hemos intentado ver si lo podíamos, pero está agotado en lo que es la editorial. Sí, sobre esto, para los interesados, a modo de resumen, a ver si lo digo bien y me acuerdo un poco de todos, la biografía de María Luisa Elío está accesible, es una edición de la Universidad de La Rioja, pero se puede pedir en una librería y este libro se consigue. Tiempo de llorar está agotado. Entonces hay que recurrir a cosas como Iberlibro, esos mecanismos a través de librerías de viejo, a través de Internet. Y yo creo que ahí se puede conseguir a través de Internet. Y en cuanto a la película, pues ya hemos cometido la pequeña indiscreción de decir que está accesible en YouTube y es posible que se editó en DVD, no sé si lo he dicho, ah, pues se editó hace unos años y puede que se pueda rastrear también en algún tipo de, en fin, de tienda de vídeos de viejo, si tal cosa existe, ¿no? Pero si no, yo creo que es legítimo a estas alturas poder ver la película a través de YouTube. No sé si hay alguna más, alguna intervención más. Si no, Manuel, darte las gracias. Repito, ha sido emocionante, ha sido magnífico tenerte aquí, que hayas podido descubrir una mujer tan desconocida por todos. Así que gracias de nuevo por haber participado en estos encuentros de Españolas por descubrir. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por haberse acercado esta tarde fría. Gracias. Gracias.